Mi nombre es John Levy y esto es Político. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, analista y comunicador político. Y te doy las gracias como cada semana. Estés conmigo cada día, aquí en este espacio político, en donde analizamos la política nacional e internacional. Los principales acontecimientos que dan forma a nuestra política. Señores, y lo que está aconteciendo en Colombia en estos momentos es digno de todos los países observar, señores. Poner mucha atención. Los dominicanos, los mexicanos, los venezolanos, los nicaragüenses, centroamericanos, suramericanos. Todos, todos. Porque estos modelos se replican y muchas veces estos modelos deben ser inventados. Deben ser emulados. Las protestas que ahora mismo se están dando en Colombia me recuerdan bastante una protesta que se dio en República Dominicana, en la Plaza de la Bandera. En donde, precisamente, la misma clase que está protestando en Colombia, que es la clase media, clase media-baja y un poquito de la clase media-alta, están protestando contra una nueva reforma que se quiere introducir en ese país. Una reforma tributaria que golpearía nuevamente a la clase pobre, a la clase trabajadora, la clase más sufrida en todos los países. En República Dominicana, las protestas contra un gobierno, el gobierno del pasado presidente de nuestra República, el expresidente Anilo Medina, estas protestas desembocaron en la pérdida de la presidencia de República Dominicana de este candidato, Anilo Medina, y de la imposición por voto popular del actual presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader Corona. Entonces, miren, todo comenzó por demandas sociales, que es exactamente lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Esta clase, la clase más golpeada por los políticos, casi siempre, la clase media y la clase pobre, está demandando mejoras en lo que es la clase pobre de ese país, que no sigan siendo más golpeados por estos impuestos impositivos. A la clase trabajadora, los estudiantes, los que manejan autobuses, los que mueven la economía de un país como es Colombia, y como es República Dominicana, como es Venezuela. Sumado a esto también, está el agravante de la brutalidad policial, señores, que lamentablemente en nuestro país brillan por eso mismo, por no ser tecnificada, por no ser educada, por no tratar a los ciudadanos como debería ser, porque en primera instancia es con nuestros impuestos que estos servicios castrenses, pues, viven. Son mantenidos básicamente por nosotros y lamentablemente a la hora de unas protestas se exceden. Y Colombia no es la excepción. Las cifras de los oficiales en Colombia hablan de 19 muertos hasta el momento, pero los derechos humanos de Colombia hablan de mucho más. Esos son 19 muertos, pero 1,181 casos de personas maltratadas, encarceladas sin ningún motivo, desaparecidos, personas que han perdido la vista o han sufrido algún trauma por eso, por exceso de la policía. Y esto es condenable, señores. Es inaudito cómo el pueblo se tira a las calles a defender un derecho genuino, un derecho que tiene a negarse a que las autoridades lo carguen con más impuestos. Si la respuesta de la policía, en vez de, no digamos que no preserven el bien común, no digamos que no preserven la integridad de muchas personas, pero no haciendo exactamente eso, violentando a las personas. Si los policías están llamados a proteger al civil, a proteger al ciudadano, si bien es cierto que desapalguardar los intereses del Estado, del Ejecutivo, pero al mismo tiempo servir de ente mediador y no de represión, sino de poner el orden. Y eso lo condenamos bastante. A pesar de la pobreza que en Venezuela, en Colombia, perdón, ronda el 49.92%, las autoridades aseguran, y escuchen esto, las autoridades aseguran que estas protestas no vienen necesariamente de los sectores pobres, que ya dije, ronda un 49.92%, sino que estas manifestaciones son producto y fruto de terroristas, de gente que quieren desestabilizar el sistema político y democrático de Colombia. Pero, señores, yo debo recordar algo. Eso me acuerda bastante a Maduro en Venezuela. Maduro en Venezuela jura y perjura, y sus acólitos juran y perjuran que las protestas que se producen en Venezuela son fruto de la oposición, que las largas filas que se hacen en Venezuela para comprar productos de primera necesidad, comida, leche, carnes, pampers, cuando hay, es producto de, 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 supuestamente de la oposición, de los yanquis, cuando no es así. Se replica exactamente lo mismo, ahora mismo con la situación en Colombia, en donde las autoridades se hacen los, los ciegos, y no quieren simplemente ver que el pueblo genuinamente está protestando, porque sus condiciones de vida no son soportables, ni ahora ni en el futuro. Fruto de las manifestaciones de, de, de la gente, de la clase media, de la clase pobre en Colombia, a pesar de los maltratos de la policía, Iván Duque, el presidente de ese país, tuvo que retirar la reforma tributaria que golpeaba de manera directa a los pobres, pero ellos no confían, ellos no confían. Ellos entienden que de una u otra forma van nuevamente a tratar de, de, de introducir esta reforma tributaria de otra manera. Ellos exigen, ellos quieren que haya realmente una modificación a todos los niveles en el gobierno de Colombia para garantizar que la clase más trabajadora, la clase media, la clase baja de ese país tenga una mejor calidad de vida. Y hablando de esto, y por si te lo perdiste, de calidad de vida y de justicia, un día pasado hablé de, en República Dominicana, como el ex, el ex presidente de nuestro país, Danilo Medina, su escolta, tuvo acceso a sustraer el bien público más de 3 mil millones de pesos. Más de 3 mil. Si no viste ese video, por aquí va a salir una notificación. Puedes accesar este video. Al final de este puedes ver este otro para que te sigas enterando de lo que sucede a nivel político y social en República Dominicana. Miren, Alberto Carrasquillo renunció a su puesto como ministro de Hacienda tras 6 días de protestas, pero los colombianos, como mencioné anteriormente, a pesar de la renuncia de Alberto Carrasquilla, dicen que no confían, que esto es simplemente una treta, que pondrán otro, y que como mencioné anteriormente, tratarán de otra forma de introducir la reforma tributaria a los colombianos. Las clases medias y bajas colombianas son los que más le ha afectado el COVID, señores. Como en la mayoría de los países de Centro, Sudamérica y el mundo, las clases más procedidas, las clases trabajadoras, es la que más le ha afectado esta situación. Y la reforma tributaria que se está tratando, que ya es el sexto día de manifestaciones en Colombia, esta franja social es la que más sufre. El gobierno se escuda, el gobierno de Iván Duque dice que ellos están para garantizar la libre circulación de los camiones, de los empresarios, que la comida llegue en donde tienen que llegar y los medicamentos. Y eso se comprende, pero también se comprende al mismo tiempo, que una reforma como monetaria, como ellos quieren introducir, solamente golpea a la clase trabajadora, a la clase que más sufren los gobiernos. Así que esperamos que el hermano país de Colombia salga airoso de esta situación y que por favor cese la brutal policial, que ellos no están ahí para maltratar a esos compatriotas, a la gente que a través de sus impuestos paga sus sueldos y al mismo tiempo estos malaganariamente, de una manera abusiva, tiran bomba lagrimogena y maltratan a esa clase trabajadora, quien es que dinamiza y mueve a los países. Muy penoso. El objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente, a tu estilo. Si te gustó el video, por favor apóyame en Patreon para seguir haciendo contenido de calidad. Eso me ayudaría muchísimo. El link está en la descripción. También puedes aportar compartiendo, comentando y suscribiéndote a mi canal. Es totalmente gratis. Y si quieres que estemos en contacto, por favor, búscame en las redes sociales como John Leidy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Leidy, analista, político y comunicador. Un abrazo grande y... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!